... Hola, soy Miguel Ángel Romero y quiero hablarte sobre el taller Dinámicas de Autor Es un taller que he creado y que te quiero ofrecer porque para mí es clave para cualquier formador, presentador o conferenciante Algo que yo al menos he estado buscando durante muchos años y un sitio donde me puedan enseñar a mejorar mis dinámicas a hacer dinámicas a sacarles todo el partido y la verdad es que yo no lo he encontrado si lo encontráis por favor os pido que me aviséis porque estaré encantado de mirarlo y tanto tiempo he estado buscándolo y deseándolo y dándole vueltas que al final ya que no está vi que se podía convertir un problema en oportunidad ¿y qué es lo que he hecho? he creado un seminario presencial donde precisamente esto es lo que te ofrezco en primer lugar algunas de las dinámicas más pederosas que yo utilizo que me han funcionado de cine con mis clientes que han provocado recompra que han provocado recuerdo que la gente salga impactada del taller y que incluso 10 años después todavía se sigan acordando me saluden cuando se encuentran conmigo oye Miguel Ángel que impactante fue aquello tres de mis mejores dinámicas a vuestra disposición en este taller pero no solo la vivencia de la dinámica que ya es importante sino justo después la estructura de la magia ¿qué he hecho en esta dinámica? ¿por qué está montada de esta manera? ¿cómo hay que hacerla para causar el impacto adecuado? y todas las herramientas necesarias paso a paso y materiales para que tú la puedas implantar en tus clientes la puedas utilizar para que consigas tan buenos resultados como yo con estas dinámicas y esto estaría bien ya te llevarías tres dinámicas más pero eso también se agota que es por tanto para mí lo fundamental de este taller y que creo que no existe te voy a enseñar el método paso a paso con el que yo diseño mis dinámicas con el que llevo más de 15 años haciéndolo y no se me agotan porque las puedo diseñar a medida de cada cliente de cada situación de cada temática desde algo tan tan típico a lo mejor como dinámicas de ventas o comerciales o de liderazgo o de trabajo en equipo o de temas muy concretos muy concretos hasta de aviación de didáctica para derecho o para un despacho de gestoría y que para cualquier actividad y cualquier temática se puede diseñar una dinámica si sabes cómo y esto es lo que os voy a entregar el paso a paso desde la creatividad y la generación a cómo se diseña cómo se estructura cómo genera los materiales cómo se pone en marcha en sus distintas fases y por supuesto cómo se explota para sacarle todo el partido y para que esto no se quede solo en bueno está bien la herramienta no lo vas a conocer lo vas a ver y lo vas a poner en práctica diseñando al menos una dinámica que podrás probar allí mismo y como parte de la magia también de la dinámica es la forma de empaquetarla un cliente mío decía siempre que tú es que vendes humo digo sí pero con buen merchand hago un buen merchandising del humo hay que envolverlo bien hay que darle un buen contexto son muy importantes también junto a las dinámicas las historias la forma de contar cómo lo envuelves cómo creas un escenario mágico a través de tu palabra y por tanto también introducimos en este seminario presencial único en el mundo por tanto debe ser el mejor que hay porque creo que es el único no sólo todo lo relativo a dinámica sino también un módulo especial de cómo diseñar crear y contar historias para crear la magia y esto es lo que te puedo contar para mí es desde luego un taller imprescindible para formadores un taller que puede marcar claramente un antes en la forma de hacer formación y un después para conseguir que tus alumnos salgan emocionados se conviertan en tus mejores fans y quieran más y eso repercute en la calidad de tu formación y por supuesto y esto es muy importante en tu facturación en tu abundancia así que te invito y apúntate la mejor inversión que puedes hacer en tu carrera de formado de verdad échale un ojo y si tienes cualquier duda llámame y espero que inviertas en tu futuro que inviertas en tu mejora y espero verte allí va a ser en muy breve tiempo así que espero verte muchas gracias 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 por ver el video.